Estas son, desde nuestro punto de vista, las cabezas más importantes con las que iniciamos este día miércoles. FMI mejora su proyección de crecimiento para México en 2021 de 4.3 a 5%. T-Mex prevé reducir saldo de su deuda financiera a 105 mil millones de dólares en el presente año. Venta de vehículos rompe racha de caídas en marzo, repunta 9%. México anuncia oferta global de bonos en dólares con vencimiento en 20 años. Reforma al outsourcing podría aprobarse la próxima semana en la Cámara de Diputados, según legisladora de Morena. Programas sociales del gobierno federal requerirán 132 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado este año de acuerdo con los precriterios económicos 2022. El presidente López Obrador cambia de opinión y dice que sí se vacunará en 15 o 20 días. Junta de Estabilidad Financiera recomienda al G20 diseñar plan para retirar apoyos por COVID-19 en forma gradual. Gracias.